Julio de Vivo, con preventiva, pasó esta noche en el hospital penitenciario en Ezeiza y les vamos a contar cómo seguiría la situación, porque está siendo sometido a diferentes estudios médicos, es insulino dependiente, recordamos, el informe definitivo estará listo probablemente hoy viernes, luego se resolverá si queda detenido en ese penal, si es así, deberá determinarse si permanece en el hospital penitenciario o pasa a otro pabellón, la otra opción es que sea trasladado a la cárcel de Marcos Paz, Maximiliano Rusconi, su abogado defensor, ayer pasó a visitarlo por el penal, al salir no quiso hacer declaraciones, incluso discutió con algunos periodistas que realizaban la respectiva cobertura para sus medios.